... ... ... ... ... ... ... y los niños se van a acercar cuando pasen dos años y vean esta foto los niños se van a acordar bien bonitos de ellos y los jóvenes no se distinguan a ver no falta nadie procuren que sus rostros no queden atrás de la cara